¡Ah, ah, ah, ah! ¡Encuentro eso, Brandon! ¡Ah! ¡Encuentro el ángel! ¡Brandon, no importa! ¡Tienes que rezarle a Bob Esponja! Ayer, yo le recé a Bob Esponja y me trajo este calzón sadomasoquista ¡Qué lindo! ¡Tiene un bruto! ¡Sí, apriétala toda! ¡Ja, ja, ja! ¡Este guau! Oye, ¿sabes qué? Tengo que llamar a la casa del enfermo porque descubrí algo muy importante Hoy, hoy, el mundo es distinto porque tengo mi pollo de goma Hice un orden en la pieza que me dejó el tío Veno Mi tío Veno se volvió a arrancar con su pololo gay a España ¿Tu padre te fue para España con tu hermano o con tu pololo? No, con mi pololo, Brandon, no seas tonto ¿Tu padre? No, mi padre está muerto, murió en una bolada de hongo ¿Una bolada de hongo? Sí, en el año 78 Muy bien, Maimando Sí, mi mamá se fue al cielo y volvió Y la desierro todos los meses para tomar once Muy bien, Maimando Ella fue la que me enseñó que más importante que un árbol de pascua Es tener cachorros de perro San Bernardo muertos para adornarlo ¿Y de Punta Arenas? De Punta Arenas ¿Cómo es, Maimando? Sí No, yo vamos a llamar de acá Sí, a mí me gusta la caca En la mañana me hice un sándwich con mi dedo Y la verdad, duele mucho, aunque le hice mi mantequilla No encuentro la presentación, Maimando, del ranking Sí, no importa Todo es para bien Tal vez se te escondió A mí, ¿sabes qué se me escondió ayer? Testículo Y no lo vi más Hoy día apareció en la mañana y estaba durmiendo junto a la ardilla ¿Casa del enfermo? ¿Aló? ¿Aló? Ah, casa del enfermo ¿Aló? Buenas tardes ¿Casa del enfermo? Sí, buenas tardes Buenas tardes, yo estoy enfermo Más bien, nosotros dos Ya, ¿qué necesita? Estar... No enfermo Para eso tú me puedes ayudar ¿De dónde llamas? Ay, todo es tan diferente desde aquí Mira, yo estoy llamando de mi casa ¿Y tú? ¿Por qué? Hay que volver a llamarla Ella me discriminó Por ser yo y... ¡Odio a Dios! Por eso no creo en él Porque me hizo guam Yo no soy guam, yo soy especial ¡Ay, guam! Tú eres tomate palta ¿Y tú, Armando? Especial ¡Y malo! ¡Y malo! Sí, ¡y malo! Sí, anoche le corté la cabeza a todos los budas Que estaban en la casa Los pinté y hoy día se las devolví Ahora sí, me las pagarás ¡Tío Beno! ¡Tío Beno! Ah, no, es mi tío Beno, es mi compadre Hijita rica Me gustaría tener hijos con ella Aunque esté delgada ¡Aló! No, contesta, Armando No, si va a contestar Yo sé que va a contestar Todo depende de la babosa Estúpido, estúpido ¡Estúpida, tú! ¡Estúpido, tú! ¡Tú eres estúpido! Armando, llamemos a otro mejor Y la gente es estúpida Y la gente es estúpida El Nasdaq te pare Alcid Llama al mismo para decirle que es estúpido No, Armando, voy a llamar a otro Si no, él es estúpido ¿Sabes por qué? Porque él no entiende a la gente especial Parece que se llamaba así Armando El ranking especial de Armando Luna ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién es mi socio? Ahí está Pasémonos al tiro a ese Hacemos un ranking No, no, Armando, no No, no Tiene 10 pesos Ese es un fuck Hay un pueblo en Irlanda Que se llama fuck Tú entras y puedes sacar fotos de tú Ni en el tiro Ay, ¿cómo llamo a Armando? Todos piluchos Brandon ¿En serio tú existes? Soy sitio amigo tuyo real Tócame A ver Oh, yo te puedo tocar Sí Armando, en San Felipe ¿Cómo vamos a llamar, estúpido? No seas estúpido En San Felipe hay un teléfono ¿Pero cómo se llama de acá, Armando? Con el 32 No, Armando El 33 No El 34 No, Armando Así, simplemente Hay que marcar Hay que marcar El otro día me abraste un dedo El otro día Estupido, suscriptor El número al cual usted está llamando Está vacante Estúpida Estúpida Vamos a llamarnos al último, Armando Sí, al último Si no, no vamos a hacer ninguna parte No Esto nació muerto A veces los cachorros nacen muertos ¿Y sabes lo que hago yo? Los sobo, los sobo, los sobo Y después los tiro al tarro de la basura El niño que se da marcado Se encuentra ocupada con otra llamada ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡No te hace la gente, Armando! ¡Estúpida! ¡Tú eres estúpida! ¿Cómo hago, Armando? Otra vez Vamos a intentar ¿Vamos a comando garra? Mira, yo me pongo una garrita aquí Armando, déjame llamar y concentrarme Y te persigo con la garrita ¿Por qué me llamas tú, Armando? Yo no puedo Estoy habilitado La línea que usted ha marcado Se encuentra ocupada con otra llamada Después, Armando, vamos con esto ya Porque no resultó No resultó El ranking especial de Armando Luna Radioactiva ¿Qué es el misocio? ¡Todo se vive una vez! El ranking especial de Armando Luna ¿Qué es el misocio? Sí Ese es mi ranking Soy Armando Luna Soy especial ¿Qué es el misocio? Y ese es mi amigo imaginario, Brandon Saluda, Brandon Hola, amigos ¿Cómo están? ¿No soy imaginario? Soy muy amigo de Armando Y no, soy imaginario Yo me conocí hace 50 años ¡Ja! Y es el que me pasaba las pastillas Cuando yo nací Y ahora tenemos El ranking especial de Armando Luna Con esos temas que no escucharás en ninguna radio De 3 al 2 y de 2 al 1 Así, igual que en las películas Igual que en los programas de televisión y de radio de los años 70 ¿Qué tal? Yo Yo Armando Luna Te presento el ranking especial En el número 3 Número, número 3 3, 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 3 Número 3 La tetita Wendy Zulka Con esta canción me duchaba y me bañaba mi tía El ranking especial de Armando Luna Quédese mi socio Me dieron cara de tomar tetitas En el número dos, en el número dos, dos, número dos Número dos, 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 dos Dos Barata y tijera La tigresa del oriente Amando Sí, quiero tocarme Amando Rica Del oriente Del oriente Número dos Número dos Número dos Barata ni tijera Tijera Una mierda el ranking Acá me llamando A mí me gusta esto Díte lo Maullo Díte lo Díte lo Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno Ahí es donde me pican las tijeras Ella debería saberlo. Ella son las chicas de verdad que le gusta el pollo frito. Andrea Maramara. Me excita. Me excita. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. ¡Pollo, pollo, polla! Si tú quieres complacer a una dama debes darle de tu pollo Polla, polla Si tú quieres complacer a una dama darle un poco de tu pollo Dame un poco de tu pollo, polla Voy al baño, se terminó el ranking El ranking especial de Armando Luna ¿Quieres ser mi socio? Chau Armando, se fue Armando, se fue al baño corriendo Fue el ranking especial de Armando Luna, gracias Una mierda, una mierda el ranking Hola, hola ¿Cuál es tu nombre? Patricia Ay, que vos Patricia, ¿dónde llamas Patricia? Patricia De la décima región de Osorno ¿Está curadita? ¡Qué pojo que me tomé un benedado! ¡Ay, tomé un tinto! Oye, ¿qué le pasa? No, estoy en el trabajo, estamos en hora de colación Ah, ¿y qué estás comiendo hasta ahora? Me comí una casolita vacuno ¡Qué rico, mi amor! Cuéntenos, Patricia, ¿cuántas compañeras de trabajo estás ahí? Estoy con dos compañeras Nómbrelas, digas un nombre Hoy estoy aquí con la tanto y la tanto Estoy con la Isabela ¿Qué tanto es misterio, amor? ¿Por qué tanto es misterio? Oye, que tanto se esconde Para comerse un plato de sopa, le dan más color Oye, tanto que se esconde, amor ¿A qué sección va a ingresar, mi amor? Perdón, como es que estoy un poquito nerviosa Ya, tranquilices ¿Cuántos años tienes tú? Eh, cuarenta y seis Cuarenta y seis, una lola ¿Estás soltera? Soltera Bien, bien ¿Nunca te has casado o no has tenido hijos? No, sí tengo hijos, soltera, pero no fanática ¿Ya cuántos hijos tení? Ah, tengo dos ¿Dos? ¿Y a tu hijo? ¿Con la misma o con distintas? Ah, con distintos ¿Con distintos Plutos? Con distintos Plutos, ah Le acedeo al Pluto ¿Sí? Cuando lo ve pasar, le acedeo al Pluto Le acedeo y le sonríe Le cierra un ojo Llévame, llévame ¡Uy! Amor, ya sé lo que quería ingresar tú Ya sé En la noventa y dos punto cinco Llega el espacio que despierta el deseo La lujuria Y el placer En toda mujer Junto a las voces penetrantes Húmedas y carnosas de Rocco Cifredi Y Dirk Giegler Lo que tenemos aquí es el clásico caso Dirk Me presento, soy Rocco Cifredi Y eres Dirk Giegler ¿Qué tal nena? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa que vengo recién llegando Y estaba en el baño, ¿no? Se llama Patricia Patricia ¿Se puede decir Patty? Sí Ok ¿Estás sola? ¿Estás acompañada de alguien? No hay dos compañeras de trabajo Pero están ocupadas No, nos referimos al Lulo ¿Qué eso? Nos decimos si tienes un Pluto Que te haces la cosa No, en este momento no Ya vamos a cortar la risita nerviosa Y reírse como tonta Es que le falta un masaje Le falta Vamos a masajearte Sácate la ropa Sientate aquí Sí, estoy un poquito contractura Vamos a hacer Un masaje Al tiro Que te calles, te digo Que te calles, te digo Cállate la boca, mujer Vamos a chasconear Oye, escucha Te quiero decir algo Discúlpame, Rocco Sí Una consulta, amiga ¿Andas con abrigo? ¿Hace frío ya, o no? No, mira Hay calefacción donde estoy Así que estoy sin abrigo Ah, ok ¿Puedes describir un...? Escúchame, por favor Ahora descríbete Cómo están tus carnes Soy muy crepa ¿Eres loca, no? Sí, loca Generalmente las crepas Son todas locas Se le sale la salchicha De la completo Le gusta galopear el puto Le he grabado el pelo Pero no me peinó Le he grabado el pelo Con agua hirviendo Y neopren ¿Sí? Claro ¿Y cómo está el Tony? ¿Está, está, como, rasurado? O está chicloso Está chicloso ¿Está chicloso el Tony? ¿O está bien? ¿Cómo lo cuidas? ¿Lo llevas una vez al barbero? ¿Cómo es? ¿Cómo? Una vez vamos a la beluquería Lo llevas al barbero Ok Ella, más pieles Le corta la cola al pudul Mensualmente Le corta la cola al pudul Ok, quiero que te presentes Que me digas Me digas anatómicas Oye, soy Paty Trabajo en tal parte Tengo mis medidas son Mis boobies son de deporte Mi cintura No nos importa si eres gordita o no Nos encantan las gorditas Nosotros queremos amarlas a todas Pero tienes que describirte Para imaginarnos cosas A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Calgadas para ti Hola, soy Paty No, no, no puedo decir Dónde trabajo en este momento Muy complicado Bien, no importa Sucia Mido uno cincuenta y seis Wow Pequeñuela Sí A de mis boobies Puso talla cuarenta Ay, mierda Sí Están para matar un bebé Estás blanca O estás morenita Están para ahogar un bebé Tostadita Tostadita, ok De un mamazo te deja con salmonella Sí ¿Cómo está el ombligo? Sí, las tienes tuñas No, está bien puesto en su lugar Bien hundidito La cadera y el pompis Está rico el pompis ¿Cómo está el diptongo? Ah, a ver, tengo como Ya le desarmó un poco el diptongo ¿Verdad? Sí Sí, ciento día aproximado Ah, podríamos decir que se puede guardar un avión ahí ¿No? Sí, se puede guardar como bodega de avión Usa sus positorios como forma de balón de gas ¡Qué bola! Me gusta eso, Dill Y las piernas están ricas Sí, bien apretadita Apretadita las piernas Hago alto ejercicio, camino harto ¿Vas a hacer zumba? ¿Haces algún ejercicio? ¿Saltas arriba de él? No, no, camino nomás, camino Ok, vamos a empezar Vamos primero a ahogarte el títere Ya Tranquila, nena, no temas Tranquila, sácale la parte de la brusa de atrás Yo me encargo, vamos Sácale la brusa, le vamos a rajar el calzón Te vamos a sacar un poquito las panties Sí Ahora lo que vamos a hacer es echarte un poco de aceite, de coco y guayaba Lo voy a echar un poco de talco porque está medio pasado acá Vamos a pasar un poco esto Toma Para su eficiente Vamos a volver Ah, cosa más rica Ahora Aquí tienes tu títere Mira Vamos a pegar un flutazo en los cachetes Toma Vamos a hacer el treasure Tan, 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 tan Y kissing the office door Para ti Cacita más rica Dime Eres para, es para ti papi Dímelo, dímelo Para ti papi Dilo, dilo, dilo Es para ti papi Para ti papi Para ti papi Portal del web ¿Cómo has quedado Patricia? Ay, quedé como de 15 Ahora te tienes que pegar una ducha Si sale el agua color cochufle ¿Es con qué resultó? Resultó todo esto para que te consigas unos buenos machos Y te brilles con otros colores el diario Si llegas a otro hombre recuerda que te despulgamos Estás expulgada Estás satinizada Estás con la orden del sac para salir Ahora tienes cremas, un jabón, un shampoo Y que te vaya excelente No, 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 no Es que lo tengo que amar Mi amor Echate 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 un poco de evil country Aquí tienes lo que quedó de tus tangas Que te las rajé Toma Las panties vas a cobrarte una con la recepción Ok, que te ve muy bien Vale, para que te compres calzones Le sonríe al puto Muy bien, que estés bien Adiós Chao, baby Te queremos, baby Chao, gracias Cuando quieras te hacemos el amor Igual los quiero, me enamoré Ya, rica, mejeta Saluda a tus amigas ahí que son Ahí están gritando Están escuchando Están escuchando Querían La par de califas, adiós Calientes Todas sucias Todas sucias Todas calientes Chao Chao La casa toma y helado Portal del web Increíblemente calientes Los gladiadores del sexo Ellos son Chao, chiquillos Chao, chao Bien, hombres Estos hombres tienen sexo No, no mostraron la cuestión Antes de que han pasado, Pluto No, si es que nos retaron Porque sacaban la cuestión Al primer ¡Bah! Todos han picado Muy feo Pero lindo el trabajo que hacen ellos Así que Ya lo saben Rocos y Freddy Dirk Diggler Éxito fulminante y rotundo Es Natalia Ahí sí Ahí sí, ¿o no? Ahí sí Esto trago Otra bolapos, hermano ¿Cachai? Que la gente se queja De que está nublado Se queja hoy Que hace frío La gente no vive, ¿cachai? En la lluvia Hay que vivirla Es lo mejor Hay que vivirla Hay que mojarse, ¿cachai? Yo con mi burro Porque adopté un burro ¿Sí? Sí, el Johnson De Wilson Hanson Hanson ¿Así como la banda De los pendejos? Porque lo Ah, eso es terrible El Hanson Y salgo con él Así en el cerro A caminar Así En buena onda Con la manti Y yo voy con ella, ¿cachai? Entonces es una burra No es burro Es mula Es una burra súper linda No sé, a decir Te me estáis confundiendo O sea, ¿qué onda? Es que lo que pasa Es que va a ver al pololo Que es un burro Que está en el cerro Oye, ¿qué le pasó a Hendrix? Hendrix se fue en la bola Pero vos, ¿cachai? O si, acá Entre nosotros Sí ¿Y Hendrix? Hendrix, weón Se fue a otra parte Y no cachó la bola Pero el loco venía Sí Y de repente Va, conversé Y guá Y está en otro lado El loco se quedó pegado Se quedó pegado La de él La de él Fue para otro lado La de él nomás por mano Oye Es como la época De los peritos ¿O no? Oye, hace tiempo Porque nos veníamos Hasta como Emisora Emisora, ¿no? Sí, va acá Está distinto Está llegando Para el otro lado ¿Te acordás? Sí, ahora hay cualquier onda Sí Hay como onda Así como pachanguera Hay microondas Ah, qué buena Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál más hay? Yo le perdí el amor Así como alto UHF y BHF ¿Sabes qué más hay, loco? Hay parabólica ¿Sabes lo que hay más Abunda acá? Abunda, ¿qué? La buena onda Sí, aquí es pura buena onda Hay pura gente feliz ¿Cachai? Hay tira, ¿cachai? Claro El otro día Yo no le tomé importancia A lo que estaba haciendo Con mi madre Con la vieja Sí Porque igual Uno igual Con la hierba en manos Así Igual uno llega a la casa Ya A desahogarse Viene con todos los atados, ¿no? Te despejai Claro, pero cuando vi a mi mamá Ya volá Como que le perdí el amor A esto Como el sentido O sea, vos decís Entraste así Y para, para Y tu mamá Antes te decía Pa, oye Andá y así Y para Querís Y ahora Ella te ofreció a ti Un queque Nada que esto Oh, la vieja que volá Claro Ahora se le estira así Se cree, no sé Como ya de Joplin O sea, igual está bien Que la vieja se ha volado Pero ¿pa qué tan volá? No, nada que es lo Y te conviará a mí O no, tu vieja Igual esté la mi vieja ¿Por qué no te prestaría A tu vieja? Un rato va a salir Yo igual salgo con tu vieja Bah En lo ley, mi vieja En lo ley en tu vieja Sí, sí Que canosa Pero bueno, lo ley Oye, ¿estás fumando, vieja? Está fumando todos los días A cada rato Es por la apertura, vos Eso Entonces yo ya no le encuentro Sentido a fumar, ¿cachai? ¿Cachai? Es que ahora es ley, vos Ahora es ley ¿Vos cachai que estoy regalando perritos, no? ¿Estáis regalando perritos? Pero no me quedan más perritos ¿Y vos qué sos perrito? Es que tú querés ir uno, vos Yo quiero un perrito Pero yo quiero un perrito Un perrito chiquitito ¿Vos cachai? Yo sé que quería un perrito Pero loco, pero ¿Vos cachai la bola o no cachai la bola? No te puedo regalar más Porque lo regalé Incluso una niña me pidió otro Es que vos tenés terrible perro Parecía persona A la Martina La Martina, nada más Y es caro Hoy la me va a volar, hermano No, ¿sabéis qué pasa? Pero viviente, vos ¿Cachai? Bueno, vacila para allá entonces, vos Vacila tu peo, por loco A ver, vamos a llamar entonces Llámate ahí a los perritos Ahí está Pero no me saquís toda la hoja, por loco No seas invasivo ¿Cachai? Mira No te digas ni esa, Jimmy Vos tenés que ser más Menos cuático, vos Hermano, es que me arrebato Me arrebato Es que es un scan Me mandé un scan Te poní Te poní Lagartijoide, por loco Voy a llamar a este teléfono Hay que poner dos nuevos ¿Está listo el nuevo alí? Camaleón Camaleón Siempre camaleón Oye, ñatas ¿Qué va? ¿Hay que ponerle otro nuevo? ¿Estamos listos ahí? Espérate ¿Está listo ahí? Dale, nomás Voy a llamar Llama Si al final, para eso es Me encuentro largo esto Y a mí, hermano No, está ahí loco ¿Sí? El tiempo se estira, se encoge El tiempo es una espiral Oye, hasta los empresarios Ahora le dan a la marihuana, hermano Todos los locos están en esa Pues se agacharon Yo quiero comprarme un dron Para sacarle fotos a las plantas Sí, con termacob ¿Cómo se llama eso? ¿Termografía? Con termacoco Y te cachan así Ah, este loco tiene cualquier mano Ah, este loco tiene petunias Mi vieja fuma marihuana Igual lo digo a todo el mundo Igual es buena onda, ¿no? Pero es sano Le calman los dolores Sí, pues Igual mi vieja Cuando llegó en moto Ahí me entró Oye, ¿qué volá? El gobierno de Chip Ah, no te oí en la vista Pero vos tenés que concentrarte, vos locos Siempre van A ese número funciona Yo lo testé Yo soy multitesting psiconauta ¿Cómo se llama tu empresa, hermano? ¿La mía? Sí ¿La que tenés tú? Perro confitado a producciones Ok, aquí me llaman los peritos Para conseguirte uno Ok, dale Voy a conseguir un perito Dale, dale Consíguete uno Sí Dile que los míos los regalé todos A ver si encontraré otro Oh, el medio El medio combo Jimmy 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 fly Contesta, ¿estás seguro? Sí Vieja Vieja, ¿estás seguro? Totalmente, si yo llamé yo mismo Mi persona propia Mira, escucha Estamos súper atrasados Jimmy No me contesta Loquillo Mira, primero contestó una señora Y me dijo que ese teléfono Era del hijo que tenía un perito Y el perito Allá salió a comer Entonces yo le dije Locas ahí Pa, poní que pon una reja Porque el perito se saca en la cabeza La señora no Si pone una cuestión así Pero el perito aprendió Va que no arranque el perito Y al final mete la cabeza El perro se va para la calle ¿Y sabía que iba? ¿Qué voy a llamar a otro perito? Voy a comprar pan El perro Vuelvo con la bolsa Ahí está, por mano Nueve Oye, ¿quién es este loco? Veo un loco así Mira este loco ¿Qué es ese loco? Lo veis tú nomás ¿Yo nomás lo veo? Sí Ah, como el loco es Terrible, el loco ¿Qué pasa con el fucking Teléfono? Aló Come on Desmarca Aloha 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 Sí Hola, ¿cómo está? ¿Perdón? Alo, buenas tardes Buenas tardes Ah, que se haya cortado Sí, mi nombre es Jimmy Sabe que quería encontrar A la persona que tiene los peritos ¿Usted quiere un peritaje? Sí, eso, de los peritos Discúlpeme 30 segundos, por favor Ya, que voy a estar En un espacio más abierto Tranqui, tranqui Sí, me gustó ella Porque, ¿cachai? Habla de espacio Perdón, ahora lo escucho mejor Sí Nosotros estamos aquí con mis socios Y estamos recién metidos en esto Llegamos un poco a Chile Y queríamos saber Y aparece el súper poco número Flaca Por eso que llamamos acá Y para cacharlo de los peritos Porque nosotros Tuvimos peritos afuera Estuvimos en Francia Y había peritos Estuvimos en Italia Y había peritos Pero siempre los peritos se iban Y queríamos ahora Que los peritos se queden Con nosotros Se tratan como de ir siempre ¿Cachai? Están siempre bien alimentados Nosotros igual los creamos libres Con todas sus vacunas Pero queremos que los peritos Estén en su volada Pero acá En la parcela que tenemos nosotros Pero que no se vayan los peritos ¿Cachai? Y queríamos saber Cómo nos podía ayudar ¿Cachai? A ver Si te entiendo bien Tú quieres tener un staff De peritos Sí Que eventualmente Si se requieren Estén disponibles Toda vez que se necesiten ¿Eso? Correcto Con todas sus vacunas Con todas sus vacunas Y siempre intercambiando energía Porque el perito te da energía Y tú No robás energía al perito Y él te saca Hay peritos que son terapéuticos ¿Cachai? Y esos peritos Son los que más queremos Tener nosotros cerca Y bueno Con todas sus vacunas Al veterinario Siempre Todo en orden Pero tú sabes Qué clase de perito soy yo ¿No? Ah, tú eres Una perita Es una perita ¿Cómo es que perita? Como un perito pero Yo soy un perito Calígrafo y geológico No creo que te sirva Ah O sea Ah, viste Por eso te estaba preguntando Y te escuchaba Ya Con mucha atención Porque no soy de la línea Que andas buscando O sea, no un perito Un cano Un canino Sino una persona que A ver Te voy a ayudar Te voy a orientar un poco Ya Dale Si tú te metes Al A la República de Chile A todo lo que significa Tribunales de Justicia Como tal Ya Ya En una de esas listas Vas a encontrar Lista de peritos Si Y ahí vienen Todas las especialidades Por ejemplo Adronomía Vegetales Animales Personas Tazadores Arquitectos Distintas especialidades Entonces busca Busca la nómina Ya Como te digo Gobierno de Chile Tribunales Lista de peritos Que son todas las personas Que están acreditadas Ante la Corte Dentro de cada una de ellas Hay distintas especialidades Y ahí vas a encontrar Probablemente Lo que tú necesites Te cacho O sea Tú vendrías Siendo una perita Que escribe Y otro perito No Yo no escribo Yo hago un informe Respecto a las escrituras Que tienen algunas personas En los cheques Me los pagaré En las herencias En este tipo de cosas Sí, o sea Nosotros cachábamos Que los peritos Iban a dominar el mundo Pero no cachábamos Que iban a tener profesiones Allí yo que Ah, no, sí Pues claro Allí yo que Yo por lo menos Estudié una buena parte No solamente caligrafía Sino una serie De otras especialidades Dentro de lo que implica El ámbito grafológico Mi respeto Princesa Mi respeto ¿Cuál es tu nombre De perito? ¿Cómo me llamo? Este perito Se llama Jimena Galax Jimena ¿Te podemos llamar así Como Silvio? Perito 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 Eres una perita bacán Eso Es la perita más bacán Espero que les vaya bien chicos Muchas gracias Y que te encuentres Con las listas De lo que necesitas Te pasaste flaca Te pasaste flaca Igual te vamos a darte Un saco de algo No sé Un saco de de gris Te vamos a mandar Alguna cosita por ahí Te pasaste Gracias Chavo Cuídate ¿Cachai los peritos? Gracias Chavo ¿Qué pasaste? Los peritos la llevan ¿Viste? Hay que tener un perito Mira tienen profesión ¿Viste? Dije que mis peritos Radioactiva 92.5 ¿Viste? Yo voy a la necesidad Ya voy a la necesidad ¿Viste? Yo voy a la necesidad 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 Gracias.